Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis y bienvenidos a un gran vídeo de Vendetta Bueno, esta semanita estoy intentando dejar, ahora no lo veis, vale, pero estoy intentando cambiar el castillo del clan por el ayuntamiento tal que así Para empezar a subir las defensas, empezar a subir las defensas de ataques porque la verdad que tengo pocas y no estaría mal las gemas Entonces tengo puesto la distribución así, vale, y que pasa, que claro, que mi defensa va subiendo poco a poco y no me puede atacar cualquiera Entonces, aunque esté en oro 2, me están empezando a atacar niveles 110, niveles 100, niveles 120 y claro, la cosa fácil fácil no es porque yo competir con eso de momento no puedo Pero, pero, ya sabéis que soy súper rencoroso, me estoy dedicando esta semana a hacer venganzas y estoy empezando poquito a poco Las que me atacan normal, pues no las hago porque no me interesa gastar recursos y no hay renta ¿Cuáles estoy haciendo? Pues los que de verdad me han fastidiado Tengo mucho elixir oscuro, 60.000, no lo estoy usando para prácticamente nada Entonces estos días no me está subiendo, no me estoy porque no quiero subir la reina ni nada, ¿no? Entonces tengo aquí un par de venganzas que estoy intentando resolverlas Le estoy dando todo el rato al botón de venganza y el que primero se la ha llevado ha sido este señorito, este tal Kevin Que me atacó con, no gran cosa, me atacó con 14 gigantes al 6 Lo que pasa es que me tiró una reina al nivel 27, reina al 27 Este tío está muy jarto Y su rey está siendo mejorado al 24, o sea que vamos a mirar la reina al 27 es lo que funde, es una cosa increíble Pues esta es la aldea del chaval Esta es la aldea del chaval que es nivel 114 Tiene la muralla alta, no, lo siguiente, o sea le falta un nivel en gran parte de la muralla para tenerla al máximo Es un viciado de la leche Y tiene todo prácticamente, tiene todo, tiene todo el ayuntamiento al nivel 9 Lo tiene completo, le falta subir al nivel 10 que yo no sé por qué no subirá Y era difícil hacer una venganza, pero lo he conseguido Lo he conseguido, le he dado bien dado, le he quitado lo que me quitó él Para demostrarle que los niveles 85 y que Clash of Clans es saber atacar mucho, tener mucha paciencia Para hacer una venganza, no hacerlas a las primeras de cambio Y de hecho le he quitado más recursos de los que él me quitó a mí Así que si os parece, vamos con esta gran venganza No iba por trofeos, me daba igual el trofeo, me daba igual el ayuntamiento de fuera suyo Quería reventarle cosa fina Aquí empieza el ataque, 18, 17 Tiro un gigante para ver si salgo del castillo Sabía que había tropas dentro Pero opto por la táctica de la sanación Táctica de tirar dos golems, tirar magos detrás, tirar la sanación Y tiramos la sanación justo cuando va a salir su castillo del clan Para intentar así, pues evidentemente destruir las tropas No tiro 10 rompe muros de golpe para intentar abrir Solo quería abrir la primera brecha de la muralla Como veis empiezan a salir los magos, empiezan a salir arqueras Al final sale una bruja, sale un mago, sale de todo Bueno, ¿qué ocurre? Que tiro la sanación, los magos que tengo detrás empiezan a dar leña He tirado dos peca, he tirado el rey, he tirado la reina He tirado un hechizo de salto justo en medio y estratégicamente Y lo siento mucho macho, pero tenías que haberte metido conmigo Porque ya la cosa se empieza a notar Su reina nivel 27 cae en un momento Mis pecas empiezan a desatar toda su furia Me cargo a las dos ballestas nivel alto Evidentemente le robo todo del elixir oscuro Y ya el resto queda pues para los magos, para el rey y para la reina Que termina de farmear un poco el oro que quedaba Además aquí como veis Quedan golemitas y magos disparando detrás de la muralla La muralla que es super alta Y que cuesta muchísimo quitarle la vida Pero gracias a los magos puedo destruir por detrás de la muralla Y decido cancelar el ataque porque ya no iba a hacer nada más Me quedaba solo la reina 100.000 de oro 200.000 de elixir 2.486 de elixir oscuro Kevin macho Te la has llevado Te la has llevado Me falta por ejemplo cuando tenga los golemas al 4 Voy a disfrutar muchísimo más Me falta también subir los hechizos Y aún así he conseguido sacar un nivel 114 Si no me equivoco Un 54% que podrían haber sido dos estrellas Si me hubiese cargado el ayuntamiento de abajo Pero había teslas cubriéndome así que me daba exactamente igual Para que veáis que Clash of Clans es saber atacar Que muchas veces no hace falta sacar el castillo de clan Y que simplemente con tirar una sanación con magos detrás es suficiente Para que veáis que me tomo muy en serio las vendetas Que si me quitas muchos recursos y me das una buena paliza Tranquilo que te la vas a volver a llevar A no ser que seas ayuntamiento nivel 10 con torres del infierno En ese caso ya no voy a poder hacerlo Espero que os haya gustado esta gran vendeta Ha estado super chula Espero que dejéis vuestro like Y os espero para más vídeos de Clash of Clans Un saludo y hasta otra Hasta luego Un saludo y hasta otra